Muy buenas a todos gente, sean bienvenidos, yo soy Adol Sama y les traigo aquí el capítulo número 2 de Otogi Bukoroshiamo Pues la verdad lo volví a traer porque más que todo es interesante y porque me están apoyando mucho con este video Obviamente he estado ocupado para poder traer este contenido, la verdad mi teléfono se arruinó Y con esto grabo y lo volvemos a reparar y pues estamos aquí otra vez Así que, sin nada más por añadir, comencemos de una vez Buda Sun Wukong vs Tak Momotaro Capítulo 2 Momotaro Oscuro vs Buda Sun Wukong, ¿Listos? ¡Comiencen! El primero Ketaki será el ganador Espera, francamente, aquel muchacho no cambió nada, él no cambió nada, incluso después de morir Técnica de la muerte One shot, espada secreta filmo... ¿Pues...? Bueno... asant wind slasher Customs ùstima Ese mocoso es muy rápido Ahora Ahora él va a intentar Un combo de ataques Secretos y para finalizar Lluvia de ataques Oh querido ¿Sabías que lidiar con tipos molestos con una espada Es exactamente lo que Mejor si hacer Pero que diablos Pero que diablos Está conteniendo los ataques de su espada Con un simple bastón de madera Esto se ve mal ¿Es en serio que llames a mi bastón de batalla Un simple bastón de madera? ¿Te vas a arrepentir de eso? Él prestó mucha atención En mi comentario ¿Será que ni siquiera toma la lucha en serio? Centro de batalla Conteniendo una sola arma También conocido como bastón hecho de oro puro Fue inicialmente creada con un propósito de servir para estudios budistas Estirar Y así ayudar a medir e identificar las profundidades de los ríos, mares y océanos Están comprimidos que su altura puede llegar hasta el kirin Lugar donde viven los budistas después de la muerte Su profundidad es hasta el baku El nivel más bajo del infierno Siendo así como Sun Wukong logró poseer un artefacto tan raro Bueno, sobre eso El bastón fue hecho de 100% oro Por eso repele cualquier ataque Su peso es de 16.000 libras Cerca de 8 toneladas Ese peso aterrador hace que nadie pueda ser capaz de usarlo Aquellos budistas solo lo usaron para lograr medir el océano Hasta que Sun Wukong la tomó para sí mismo Dicen que aquel que es un descuidado manoseando el bastón por el mundo Puede acabar convirtiéndolo en pedazo No va a funcionar Así que sigamos Supongo que tú no sabías de mi arma No, lo quebró Shakan Tú me subestimas Así que te voy a enseñar algo ¿Sabías que quien enfrenta a Momotar Oscuro también está enfrentando una terrible arma? Murasama I La espada más destructiva del mundo Forjada en Kiwana, en la provincia de Ise Por el gran maestro de espadas Mitzengo Muramasa A lo largo de seis generaciones Cientos de espadas de Muramasa fueron creadas La leyenda de la primera es la misteriosa Capaz de ser odiada y amada por muchos guerreros La razón era Ella era la única espada que trasciende los límites de una espada afilada En caso de enfrentar una lucha contra ella debido a su superfilo No sentirás nada al ser cortado por ella Ni por el toque ni el hormigueo de corte Y solo percibirás el chorro de sangre saliendo de tu pecho antes de notar que fuiste cortado Pero una leyenda oscura dice que la primera Muramasa invocó el desastre de la tragedia Y entonces Cualquier ser humano que intenta poseer esta espada será consumido por su poder y furia Cuanto más se investiga las leyendas más advertencias son encontradas En caso este, frente a esa espada oye Esa espada no conoce amigos o enemigos Solo la pura destrucción Un simple corte de esta espada puede matar al oponente O usar esta espada te destruirá Amigo, lo quiero Y ahora señor jodido Yo corté tu increíble bastón ¿Qué harás ahora? ¿Vas a llorar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Será que él realmente va? No, amigo, voy a llorar ¿Qué sensación tan buena en mi corazón? Nunca había sentido esto Esta lucha será emocionante No sé qué actitud me molesta más de este chico Entonces vamos a divertirnos Un corte es todo lo que necesitas Esa espada es maravillosa ¿Cuán afilada es? Eso nunca lo sabremos Después de todo Tú no puedes darme ¿Debo sentarme y esperar? Además, tú y tu espada son parecidos Muy sincronizados ¿Combinan bien? ¿Será que ustedes son como Podría decirlo ¿A quién llamas demonio? Maldito mono, idiota Los demonios son criaturas feas Y asquerosas No nos parecemos ni un poco con esas escorias Calma, calma No fue eso lo que quise decir Es solo que tú y ellos Tienen la misma vibra, ¿sabes? Por cierto ¿Conoces a Shichitoji? La líder del tribu de los demonios ¡Muere de una vez! Ella no era una chica demonio Que deseaba criar Su propio país Ella desapareció Y estuvo fuera por un tiempo ¡Hey, chico! ¿Por qué te importa ella? Ella era la hija del criador De los demonios, ¿cierto? ¡Oh, sí! Ya veo Entonces venimos de tiempo Y lugares diferentes, ¿cierto? ¡Hey, bastardo iluminado! Estamos en una lucha De vida o muerte No tienes por qué hacer Una conversación amigable Tus únicos pensamientos Deberían ser ¿Es aquí donde te mato? ¿O es aquí donde muero? Está bien Ya que quieres que sea así ¡Chu! ¡Ulo! Si no, otra vez, amigo Cumpliré tu deseo ¿Eh? ¿Conoce a mi compañero? ¿Oh? Está inmenso Ese bastón, amigo ¡Clank! ¡Noop! ¡No, no! Un bastón tanque Grandote Entonces, mi compañero Quiso darte el directo En el rostro Para ser honesto Nunca había nadie Salir de algo como esto Dime ahora ¿Lograste salir vivo de esta? Y pues nada, gente Lo he hecho Me va a llevar Me va a llevar Como digamos La fregada Por así decirlo Y pues nada, gente Eh Entonces, fue el capítulo 2 o 3 Yo teo Inclusión Perdón si mi edición No ha sido tan buena Y espero que Se suscriba Denle like A A ese botón Que está ahí abajo Activen esa campanita Para saber Cuando subo videos Siganme en Instagram Tengo en Instagram Está link en la descripción Y pues nada, gente Gracias por su apoyo He estado recibiendo Varios apoyos Debido a este video Y mi canal está creciendo Así que Sin nada más Por añadir Nos vemos de una vez Así Y Perdón si mi edición No es tan buena Así que Nos vemos Chau Chau